Álvaro Uribe salió en defensa de una Colombia federal y cuestionó el centralismo del gobierno burocrático. El expresidente de la República se pronunció a través de redes sociales y defendió el postulado de quienes consideran que es el momento de insistir en una mayor autonomía en los territorios. Apenas arrancó el 2024 y el expresidente de la República, Álvaro Uribe, Vélez ya generó la primera polémica del año al señalar su respaldo a lo que sería la conformación de un estado federal en Colombia. A propósito de la discusión que se ha planteado por parte de la Federación Nacional de Departamentos, FND, que reclama más autonomía de las regiones en la toma de decisiones en sus propios territorios. A través de su perfil de X, el ex jefe de estado que aprovechó este espacio para desearle éxitos a los nuevos alcaldes y gobernadores se refirió a lo que sería una división política basada en la descentralización y en contra de un régimen centralista que en su concepto tiene marcados defectos. Como el que denunció sobre la burocracia que estaría carcomiendo al funcionamiento del gobierno a cargo de Gustavo Petro. Colombia perdió muchas posibilidades de tener un régimen federal cuando los nueve estados fueron convertidos en 32 departamentos. Otra razón para estar alertas contra la idea de más departamentos, manifestó el exmandatario que le salió al paso a lo que serían las intenciones del ejecutivo de replantear el esquema administrativo cuando las determinaciones se están pasando a dominio de entidades adscritas a la presidencia. De acuerdo con Uribe Vélez, el bosquejo de descentralización permite a su juicio aumentar las transferencias a las regiones a costo de disminuir los recursos del gobierno central a su juicio tan burocrático ineficiente y en veces derrochador. Una concepción que está en sintonía con lo que han defendido exmandatarios regionales como Aníbal Baviria de Antioquia y Roberto Jairo Jaramillo, que tuvo a su cargo el Quindío. No estamos hablando de separatismos, no estamos hablando de una nueva constituyente, no estamos hablando absolutamente nada de eso. Manifestó Jaramillo en diálogo con Blu Radio cuando empezó a alimentar el debate sobre una nueva organización territorial que permite un menor manejo de los recursos y beneficios para los territorios. Discusión que revivió con la finalización de la delegación minera en Antioquia tras 22 años. Una determinación que para el exgobernador Gaviria estuvo basada en argumentos políticos y centralistas y no en conceptos técnicos más allá de que por parte del ministro de Minas Andrés Camacho se defendió la decisión de retomar el control por jurisprudencia de la Corte Constitucional que prohíbe que este tipo de figuras jurídicas de carácter temporal tengan efectos permanentes. Puyas de Álvaro Uribe a Daniel Quintero. A su vez, el expresidente Uribe se refirió al nuevo periodo que inician los mandatarios locales y regionales que regirán los destinos para los próximos cuatro años. Aunque no desaprovechó la oportunidad para lanzarle indirectas al saliente alcalde de Medellín, Daniel Quintero, al que sin mencionarlo en esta ocasión lo acusó de ser el responsable de la situación que se vive en la ciudad, que tendría un importante espacio en sus finanzas. Que este año sea bueno para las democracias, que alcaldes y gobernadores puedan adelantar bien sus tareas, expresó el desmandatario en su cuenta de equis antes de referirse puntualmente a lo que sucede en la ciudad de la eterna primavera. Justo en el día en que Federico Gutiérrez se posesionó como nuevo mandatario de los medellinenses, cargo que ejercerá hasta el 2027. Y especialmente en ciudades como Medellín, donde se necesita todo un proceso de saneamiento institucional, fiscal, financiero, físico y fundamentalmente ético, indicó Uribe Vélez en su mensaje con el que se refirió al estado que se encontraría Gutiérrez. El expresidente recoge los frutos de su apoyo decidido a la candidatura de Gutiérrez y del mismo modo la de Andrés Julián Rendón, nuevo gobernador de Antioquia, con los que venció las fichas de Quintero y de Petro. En el caso de la alcaldía de Medellín, al superar por amplio margen al cuestionado Juan Carlos Upegui, el secretario del anterior burgomaestre, tiene la gobernación a la imagen del continuismo Luis Pérez Gutiérrez.